... José Valero llegó a Guardamar hace 23 años en un SEAT 850. Por entonces no había ni un solo relojero en esta localidad costera. Pepito el relojero abrió este negocio sin saber cuántos años iba a mantenerla abierta. Los primeros años fueron muy duros, pero poco a poco fui conociendo al público y me tiene conquistado. Dice que su profesión la conoció por casualidad de entre un millón. Fue a los 14 años cuando decidió, gracias al consejo de su padre, aprender este trabajo. Durante siete años estuvo como aprendiz en el taller más importante de la provincia. Y allí tuve la ocasión de entrar y estar cerca de siete años como aprendiz. Traía el bocadillo, limpiaba los cristales, barría el suelo, traía el botijo lleno de agua, traía el paquete de tabaco. Y así pues, aquello se llamaba aprendizaje. Y me mezclé con ellos. Habían buenos maestros en la técnica de la mecánica. Porque entonces los relojes eran de dar cuerda. Luego vinieron los automáticos y luego ya vinieron los de pila. La innovación tecnológica ha afectado a su trabajo, pero no a su forma de trabajar, ya que sigue siendo tan meticuloso como con las máquinas suizas más complicadas. Disfruta tanto con su trabajo y es tan tenaz que no deja que se le resista ni un reloj. Nada más y nada menos que no lo hice añicos, con todos mis respetos, porque quería mucho mi profesión y respeto mucho al cliente. Pero ese reloj lo he sacado y lo he puesto en caja más de 40 veces. ¿Cuál persona hubiera aguantado ese detalle? Al final le corregí el problema que estaba muy difícil de coger, pero al final se lo cogí. La satisfacción del cliente es su único objetivo. Asegura que el trato que mantiene con ellos es el mismo que si fuera con su familia. No le gusta que se marche nadie sin ser atendido. Quizás ese es el secreto de estar tantos años en este negocio. El cariño sincero, eso no se puede explicar. Llega el cliente y si puedo solucionar un detalle, no cabe duda que lo soluciono. Y si hay otra cosa más oportuna para ese trabajo, oriento al cliente lo que en mi corazón haría yo. ¿Me comprendes? Entonces no hay otra explicación más que el cariño. Ha reparado toda clase de máquinas. Su asignatura pendiente era arreglar un Rolex. Un ejemplar que al final tampoco se le ha resistido. Este señor me dijo tres o cuatro veces que quería que fuera yo. Le di las gracias por su confianza y arreglé el Rolex. Estuve cuatro horas con el reloj padeciendo porque no me saltara ninguna pieza, porque no me pasara nada anormal, porque no me hiciera falta cambiar ninguna pieza. Tuve la gran suerte que solamente con la limpieza solucioné el Rolex y me quedé muy a gusto. Pepito espera que el negocio lo continúe su hija Irene, con la que trabaja diario. Define a su padre como una persona maravillosa, metódica, perfeccionista en su trabajo, entre otras cualidades. Él tiene muy claro cómo quiere hacer las cosas. Entonces, me deja mucha manga ancha respecto a lo que yo hago, pero respecto a su trabajo es muy metódico. Entonces, por ejemplo, si tocas cualquier herramienta o cualquier cosa, él siempre quiere que esté esa herramienta en el mismo sitio, que las cosas se hagan muy a su forma, porque confía mucho en su forma de trabajar. Y bueno, pues al final nos hemos acoplado y de momento muy bien. Si la relojería es su profesión, las rancheras son su pasión. Tiene decenas de LPs y CDs, además de películas mexicanas. Aceves Mejías es su ídolo. En el año 76, y fui a verlo, me dedicó 14 discos que tenía LPs. Estuve hablando con él un buen rato, lo grabé, lo grabé en mi manetofón, cantando. Y no me se olvidará nunca. Me dedicó una fotografía, que es la que tengo aquí. Esa fotografía me la dedicó él. Pepito el Relojero, como le conocen en su pueblo de adopción, es un apasionado de la vida, de su profesión, de su familia, y con esa filosofía de vida, seguro que seguirá siendo el rey. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.